Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectarse a una red Wi-Fi en el Microsoft Surface Pro 7 Plus. Por lo primero que tenemos que hacer es encontrar el hueco que se encuentra aquí más abajo a la derecha. Y aquí tenemos que activar nuestro Wi-Fi. Pulsamos a 100 más. Y aquí como tenemos por cerca varias Wi-Fi. Y aquí por ejemplo vamos a pulsar a esta. Y aquí pulsamos conectarlo. Ahora lo que tenemos que hacerlo es escribir la contraseña. Por ejemplo, vamos a escribirla. Y después de eso aquí tenemos que pulsar siguiente. Y si la contraseña está buena, debería conectarse a una red Wi-Fi vuestro ordenador. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta o comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!